Bien, en este segundo videotutorial lo que vamos a hacer es importar un servicio virtualizado que es un fichero OVA que contiene una máquina virtual en principio es una máquina virtual con el XP instalado en un disco duro de 20 GB y lo que vamos a hacer es retocarla un poco, es decir, aumentarle un poco la RAM a esa máquina virtualizada pasar de 1 GB a 1,5 GB de memoria RAM, comprobar que efectivamente esa XP arranca perfectamente y después añadirle un nuevo controlador SATA y dentro de él un nuevo disco duro de 40 GB Vamos a ver cómo se realiza todo esto con el Virtual Boss Bien, lo primero será arrancar el Virtual Boss Aquí lo tenemos y nos archivo importar servicio virtualizado y aquí pinchando en este icono de la carpeta buscarlo por nuestro anfitrión En mi caso lo tengo colocado en el disco máquinas y lo selecciono y Nest Bien, aquí como hemos comentado antes había que retocar la memoria 1535 o 36 De aquí no hay que tocar nada más Podemos reiniciar o no la dirección de las tarjetas de red Podemos reiniciar para que tome otra Y importamos El tiempo que tarde en importar, aquí veis un minuto no llega a dos Va a depender de la potencia que tenga vuestro anfitrión A más potencia tardará menos tiempo en importar la máquina Aquí la tenemos ya Vamos a comprobar la configuración Si pinchamos en detalles Vemos que en la sección de almacenamiento tenemos un disco duro ID Un controlador ID primario de 20 GB Y después en el secundario Tenemos una unidad lectora óptica virtualizada Que en este caso está vacía Bien, vamos a irnos a configuración Porque vamos a tener que comprobar ciertas cosas Por ejemplo, en sistema y en procesador Vamos a habilitar siempre esta opción Esta opción es habilitar PAE y NX ¿Qué es PAE y NX? Bien, pues PAE es una habilidad o una prestación que tienen algunas CPUs La mayoría de las modernas lo tienen Que consiste en que los sistemas de 32 bits puedan acceder a la memoria por encima de 4 GB Esa condición es imprescindible para habilitar la siguiente Por eso aquí viene junta La NX La NX es un bit también del procesador Es decir, una característica de la CPU Que permite evitar cierto software malicioso Para poder tener habilitado NX Es imprescindible habilitar previamente PAE Y por lo tanto aquí vienen juntadas las dos opciones Eso habilitarlo por defecto Porque en ciertas ISOs En el arranque de ciertas ISOs es necesario O sea que hay que asegurarse que está habilitado Bien, aceptamos Y como dice en el punto de la práctica Vamos a comprobar que la máquina XP Arranca perfectamente Vamos a iniciar Evidentemente aquí El desempleo de la máquina virtualizada También va a depender De la potencia que tenga vuestro ordenador En principio XP consume unos recursos limitados Es decir, que debería arrancar Debería arrancar perfectamente Vale, aquí le vamos a dar inicio Y vamos a apagar Porque hemos comprobado ya Que arranca perfectamente Bien, según la práctica Lo siguiente sería añadir un controlador SATA Y dentro de él un nuevo disco duro Bien, vamos a ir a configuración Nos vamos a almacenamiento Y aquí, como veis, hay una serie de iconos Esto sería para agregar discos duros O unidades ópticas En los controladores IDE Pero si queremos un controlador nuevo Tenemos que pinchar en este rombo Con el signo más Para agregar un controlador de almacenamiento Elegimos de todas las posibilidades El controlador SATA Y ya una vez lo tenemos Pinchamos en el icono Para añadir una unidad de disco duro Y de estas opciones Elegimos la de crear uno nuevo De estas tres elegimos VDI Que es el formato que utiliza por defecto el VirtualBox Le damos a Nest El hacerlo reservado dinámicamente O de tamaño fijo Dependerá de nuestro almacenamiento en el anfitrión Si tenemos mucho espacio Conviene elegir tamaño fijo Porque va a ir más rápido generalmente Pero consume todo el tamaño que le demos Es decir, si creamos un disco duro Como es el caso de 40 GB Va a ocupar en el sistema anfitrión Exactamente 40 GB Si lo hacemos reservado dinámicamente Lo que ocurre es que se va ajustando A el nivel de ocupación de ese disco Es decir, nuestro fichero Puede ser mucho más pequeño Que los 40 GB Si el espacio de almacenamiento De ese disco duro No es grande Los otros vamos a elegir Reservado dinámicamente Porque la diferencia En cuanto a rapidez No es crítica Y queremos ahorrarnos En espacio de almacenamiento Le damos a Nest Aquí pondremos evidentemente 40 GB Y en el nombre Vamos a poner Disco 2 Que es lo que nos recomienda En la práctica Vale, le damos a Enter Y ya lo tenemos aquí Repasamos que lo tenemos bien Fijaros que el tamaño virtual Es de 40 GB Y el tamaño actual Porque ahora está vacío Tenemos 2 MB Le damos a aceptar Y la última parte De este punto 1 Sería realizar Una captura de pantalla De la sección de almacenamiento Que tenéis aquí Para que se vea Que efectivamente Hay dos discos Uno es IDE Otro es SATA Y las capacidades En Windows Tenemos la posibilidad De utilizar recortes La herramienta recortes Le damos a Nuevo Seleccionamos la parte Que nos interesa En este caso Seleccionaríamos Esto de aquí Y le damos un O lo guardamos Con El formato PNG Aquí lo tenéis Portable New World Graphics Y le dais el nombre Discos Ya había hecho una prueba antes Y por lo tanto Está aquí Cuando le diga guardar Me va a decir Si quiero reemplazarlo Le digo que sí Y ya lo tenemos Y con esto hemos finalizado La práctica O el primer punto De la práctica En los siguientes vídeos Seguiremos realizando Esta práctica Y os espero Hasta luego